Música Mi cuerpo me hace falta ya, tus labios mi refugio que me dejan ebrio de tanto pesar Ay mujer, tu risa mi oportunidad y si no estas conmigo todo va muriendo No puedo soñar, es que tu amor me queda grande ya lo se Es que tu amor se multiplica y crece, es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en ala y vuela sobre el mar Música Atresar, otra vez Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande ya lo se Es que tu amor me multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en alas y vuela sobre el mar Música Música Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descansas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Música Es que tu amor me queda grande ya lo se Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Música Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Música Música Es que tu amor me queda grande ya lo se Es que tu amor se multiplica y crece Música Es que tu amor es el principio y el final Música Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Música Música